Rácale Rácale es una ciudad de cerca de 11.000 habitantes de la provincia de Leche, a 54 kilómetros de la capital y situada a 6 kilómetros del Mar Yónico, con vistas a la localidad costera de Torresuda, que es su fracción. Su nombre original era Heraclea, desde Heraclio, liberto de confianza del emperador César Augusto, lo que habría contribuido al nacimiento de la pequeña localidad de Rácale, poniendo el lobo amamantando a los gemelos Rómulo y Remo como símbolo del pueblo. Según otra interpretación, el nombre antiguo deriva del héroe y del mito griego de Heracles o Hércules. Por lo tanto, Heraclea testificaría este vínculo con la antigua civilización y cultura helénica. Una leyenda popular cuenta que cuando San Nicola Peregrino llegó a la tierra de Rácale, los ciudadanos no lo reconocieron y lo aislaron, creyendo que estaban tratando con un loco extranjero. Cuando se dieron cuenta, entonces, de que sus hijos lo adoraban y escucharon sus enseñanzas religiosas, finalmente lo expulsaron del pueblo. A partir de ese momento, los habitantes de Rácale fueron llamados los locos. El castillo El castillo data del siglo XV y se eleva sobre una mansión normanda preexistente. Originalmente era de cuatro lados y tenía cuatro torres, ubicadas en las cuatro esquinas. En la primera mitad del siglo XVI, la familia feudal de los Ptolomeos se ocupó de reestructurar el castillo, suavizándolo con una obra de remodelación considerable, que eliminó los elementos arquitectónicos estrechamente relacionados con las funciones defensivas. En la plaza de entrada de la fachada principal hay un gran portal de origen napolitano, coronado por el escudo de armas de la familia Basurto, y que data del mismo periodo de renovación del edificio, 1770. Inicialmente, el atrio del castillo era mucho más grande y se vio afectado en parte por la presencia de la iglesia del pueblo dedicada a San Jorge. Es muy elegante y refinado, adornado por una logia con arcos redondos que apoyan en columnas individuales regidas por bases cuadradas. Más allá de la carencia, en la carretera de entrada principal al centro histórico, donde hasta 1864 estaba la normanda Puerta Tierra, está la Torre del Reloj, que marca las horas y recuerda a los ciudadanos de Rácale con el tañido de las campanas. La torre original se remonta al 1123, el año de la construcción de las paredes urbanas ahora inexistentes. En 1535, la torre se transformó en un campanario y se equipó con una campana que data del siglo XI. Sin embargo, el trágico terremoto de 1743 dañó toda la estructura. Luego fue reconstruido, teniendo en cuenta su forma cuadrada original, que se mantuvo y se rehabilitó. Situado al otro lado de la calle, a pocos metros de la torre del reloj y junto a la iglesia principal de Rácale, se encuentra la Torre Campanaria, también construida en 1123. Inicialmente sirvió como una atalaya y hoy representa la última parte que aún queda de la estructura original de Puerta Tierra. Aunque inicialmente no nació como un campanario y era mucho más bajo que el tamaño actual, la torre estaba equipada con una campana, diseñada para hacer sonar la alarma en tiempos de peligro. Destruido por el primer terremoto de 1395, que involucró todo el territorio del Salento, fue reconstruido por primera vez en 1408, como lo demuestra una placa, ahora corroída por el tiempo, colocada sobre el último marco de la torre, junto al símbolo del lobo. En el corazón del centro histórico de Rácale, se puede admirar la gran cantidad de iglesias de Santa María del Paraíso, erigidas sobre los restos de la estructura anterior, destruida por el terrible terremoto de 1743. La iglesia fue reconstruida y completada en 1756 por Mastro Doménico Sarachino de Martano, y a comienzos del siglo XX, el considerable aumento de la población y los problemas estructurales de la iglesia requirieron una vez más una renovación sustancial, que duró desde 1908 hasta 1912. Del edificio original todavía hay algunos frisos de la estructura, y también algunos frescos bizantinos que embellecen las paredes laterales. La sacristía, que puede considerarse un pequeño museo, es importante desde el punto de vista cultural e histórico. Conserva las monedas romanas, bizantinas y venecianas, encontradas durante los trabajos de restauración, y otros objetos que permiten a quien quiera las admire revivir un pasado antiguo por un momento. Plaza San Sebastiano es el corazón palpitante de la ciudad, y representa el punto de reunión social más importante para Rácale, desde la antigüedad. En la plaza hay una fuente pública, construida a principios del siglo XX, en pleno régimen fascista. En ella se representa el escudo cívico de la municipalidad de Rácale, con la loba amamantando a los dos gemelos, Rómulo y Remo, según el típico simbolismo romano. La fuente adorna todo el cuadrado, y da una agradable sensación de frescura muy útil en días calurosos y soleados. A pocos pasos del centro histórico, frente a lo que un tiempo fue Puerta Tierra, se encuentra el hermoso Palacio de Hipólito. El edificio se remonta al final del siglo XIX, aunque se sabe poco de su nacimiento e historia. En 2012, la Administración Municipal tomó medidas para la construcción y recuperación social del edificio, y se identificaron dos asociaciones y una cooperativa, que hoy trabajan en estrecha cooperación, mediante el uso conjunto de los espacios y la planificación conjunta de las actividades. Durante la fase de reurbanización del Palacio de Hipólito, la Biblioteca Municipal se transfirió a dos salas de la planta baja. En el primer piso del Palacio de Hipólito, se encuentra el Museo del Emigrante, y una exposición fotográfica temática. Todas las actividades que tienen lugar hoy dentro del Palacio de Hipólito, tienen una fuerte conexión con el Centro Histórico de Rácale, y constituyen un importante motor cultural. Al alejarse del Centro Histórico, se llega al hermoso Parque Municipal, recientemente renovado, llamado Los Jardines del Sol. El nombre es muy sugestivo, y refleja bien la belleza de la naturaleza que prolifera en ese pequeño rincón de paraíso, gracias a la cuidadosa acción humana, que ha sido capaz de realzarla con sabiduría. Hoy, Los Jardines del Sol son un lugar creado para ofrecer a sus ciudadanos un espacio público, donde puedan pasar el tiempo libre y socializar, en un pequeño rincón completamente rodeado de naturaleza, entre plantas y flores del Mediterráneo. El menhir Castelforte, una vez llamado Crochiquie, toma su nombre de un feudo en el territorio de Taviano, donde se encontraba originalmente, cuando fue descubierto y catalogado en el siglo XIX, por Cosimo de Giorgi. Posteriormente, este menhir fue descubierto por el investigador Pino de Nuzzo, en el territorio de Rácale, a pocos metros de las afueras de la aldea de Castelforte, antiguo asentamiento rocoso racalino. Desde entonces, el menhir fue rebautizado como Castelforte. Se cree que los menhir tenían una función ritual específica en el pasado y su conformación sugiere una simbología fálica. Tal vez fueron utilizados durante ritos simbólicos primitivos para la fertilización de la gran diosa, la Madre Tierra. Los dólmenes son el segundo testimonio del megalitismo del Salento. En Rácale está el dolmen Specky, también llamado Ospina, que por desgracia no se puede admirar en su esplendor original, ya que se ha convertido en ruinas desde hace mucho tiempo. Se encuentra al pie de la colina de los Espejos, en el antiguo camino rural que conduce de Rácale a Torre Suda, cerca de la masería homónima Ospina. La hipótesis inicial, de gran encanto, vio al dólmen como un altar de sacrificios, aunque muchos eruditos identifican ese megalito como una especie de tumba prehistórica. El tercer testimonio del megalitismo del Salento es constituido por las espeques, que son pequeñas colinas de piedras apiladas en los puntos más altos del territorio. Muchos investigadores creen que las espeques eran tumbas monumentales erigidas en honor a un jefe o líder. Por esta razón, muchas espeques del Salento han sido destruidas para desenterrar tesoros hipotéticos de los que están cubiertas. Esto fue la llamada akiatura. La iglesia de la Virgen de los Ríos es una iglesia bizantina construida en un antiguo asentamiento de monjes ítalo-griegos. El lugar de culto bizantino fue completamente excavado en la roca y en 1611 se construyó una nueva estructura sobre sus ruinas, fuertemente deseada por el arcipreste don Pompeo de Benedictis. Según la evidencia histórica, la nueva iglesia dedicada a la Virgen de los Ríos fue construida para conmemorar la memorable victoria de los salentinos contra los invasores turcos en una batalla de 1547 que se consumió en esos lugares. En 1711 se reestructuró y amplió sensiblemente y al mismo tiempo se creó una espléndida bóveda hemisférica. Se enriqueció con pinturas de gran tamaño y se completó la obra de frescos que todavía hoy da un encanto envidiable a todo el pasillo. Puesto avanzado costero típico, el puerto deportivo de Torres Suda es un agregado urbano interesante para la calidad arquitectónica de los artefactos en el sitio. Entre estos, de importancia absolutamente histórico-cultural y arquitectónica se encuentra la torre costera llamada Torre Suda o Torre Disuda. Se cree que en algún momento de la historia local la torre de observación terminó su función militar para ser transformada, sellada y utilizada como una cisterna de agua para los habitantes de la aldea. Siguiendo la transpiración del agua incorporada en ella, la torre parecía sudar desde las paredes exteriores, de allí el término Suda. Muy sugerente es también la teoría de que el nombre Suda deriva de udor o agua. Sin embargo, no sería el que alguna vez estuvo en la torre, sino la desembocadura de un río que alguna vez estuvo presente en la bahía costera de Suda. A partir de 2012, se inició un proceso de regeneración urbana y territorial en el área adyacente a la torre costera. Así, nació el Jardín Costero Mediterráneo que permite a los visitantes locales practicar deportes al aire libre y también tiene un parque infantil para los niños. Toda la costa del puerto deportivo de Torre Suda es rocosa, en su mayoría baja y lisa, lo que permite un fácil acceso al mar. Las rocas del acantilado están sujetas al fenómeno cárstico que a lo largo de los años con su incesante erosión ha contribuido a la formación de pequeñas cuevas que reverberan el fondo del mar de aguas cristalinas y esmeraldas. Todo esto permite a los visitantes disfrutar de la belleza del paisaje saboreando el olor a sal mientras se está inmerso en la vegetación del acantilado y en el azul de sus aguas cristalinas. ¡Gracias! ¡Gracias!